¡Qué pino! ¡Una Fagianini! ¡Mossi! 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 ¿Qué es lo que me gusta? Ya ni como Paula y Mario. Baba buena, tu me pende sana. Ah, sana. Tu namaendana. Ya ni baba leo ni nafura. Nataka ni kupeleo kapateka mnuesa. Koviala mayo, koviala shawiza. Koviala mayo, koviala jawiza. Ajiba ni kezola kimi. Ya ni hapu ni mefulai sana mwanamu. Kama mimi, mino nafuraza idiyako, baba. Chaza ni bela. Kujia kakuchulea chumbani. Chapu, bazi. Ndi, bazi. No, boss. Tupumziki. Ndi, bazi. Yes, boss. Siyoni vizuri, monzi. No, no, kungo tu. No, bazi. Gracias por ver el video. 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 Gracias.